Buenas, nosotros somos el equipo 1. Vamos a presentar nuestro trabajo, fabricación de polímeros y cerámicos. Los integrantes de este equipo son Juan Pablo y un servidor, Josué. Vamos a estar explicando lo que hicimos a través de un procedimiento experimental para poder mostrar resultados teóricos de un experimento que se realizó a través de chocolate y agregación de compuestos para simular estructuras monocristalinas y policristalinas. Como dije mi compañero, en este experimento se utilizó un base de chocolate y una serie de ingredientes tradicionales para comparar la resistencia a la reformación para tenerlo frente a los sectores que se estaban aplicando. En este caso utilizamos remendas y más de minerales y chocolate puro. Para esto se realizaron unos moldes con dimensiones parecidas entre ellas para que los resultados sean equitativos entre ellos y sea una comparación bastante consistente. Para esto se utilizó cartón y se le aplicó una capa de aceite para que no se adhidiera el chocolate al mismo cartón. Bueno, para realizar el proceso de fusión, primeramente procedimos a calentar el bowl en el que se iban a derretir los chocolates. Esto es un punto muy importante de recalcar porque en el momento de nosotros crear una temperatura estable en el bowl, por consiguiente vamos a lograr que los átomos se separen uniforme y constantemente. Cuando tenemos la temperatura de aproximadamente 185 grados en la estufa, logramos que el proceso de fusión se haga de manera uniforme al calentar previamente nuestro bowl. Observamos que no existen, en el momento de la segunda etapa, aquí en la segunda imagen, no existen pequeños trozos de chocolate, sino que el chocolate se derritió uniformemente, lo cual nos va a arrojar resultados que no estén manipulados ni alterados, ya que pues va a ser una composición uniforme. Procedimos a colocar las barras de chocolate en el bowl y poquito a poquito las fuimos batiendo. En una ocasión tuvimos que agregar una mínima cantidad de leche, más o menos 10 mililitros de leche para que el chocolate no se pegara y para obtener una mezcla más consistente y sobre todo más homogénea. Y aquí está pues el proceso de vertimiento sobre el molde y pues cómo fuimos a planar el chocolate para que quedara con una forma muy similar a la del molde que se construyó previamente. Una vez hechas las mezclas en los moldes, se tuvo un tiempo para que se enfriara, para que no estuviera tan caliente a la hora de introducirse al congelador. Esto se hizo para que los, para que este caso los moldes o este caso lingotes de chocolate se solidificaran de manera uniforme a lo largo de todo su volumen y esto para también que el tiempo de solidificación no sea tan largo. Entonces, con esto garantizamos que ambos, los tres lingotes por separado tengan la misma consistencia cada una consistencia de los ingredientes. Bueno, posteriormente, una vez que se solidificó todo el material de los tres lingotes previamente mencionados, procedimos a retirar estos uno por uno. Aquí es importante aclarar esto porque si retirábamos los tres al mismo tiempo, la temperatura ambiente de nosotros, que es de aproximadamente 36 grados, tendría a, pues, otra vez empezar con el proceso de derretimiento de los lingotes de chocolate. Entonces, fuimos sacando uno a uno para obtener resultados más concretos y reales, sin manipulaciones externas por la temperatura ambiental. Pues, fuimos procediendo a colocar el listón sobre los pesos, sobre las bolsas que previamente se pesaron, de 100, 200, 300, 500, 1000 mililitros, 1500 mililitros, y 2000 mililitros. Fuimos haciendo este procedimiento gradualmente, empezando con la de 100 y terminando con la de 2000 mililitros en el primer caso. Y aquí está, pues, cómo se fueron aplicando las fuerzas concentradas en un solo punto, que está utilizando el listón, pues, que se centró exactamente a la mitad de las barras de chocolate. Bueno, dicho esto, procedimos a anotar todos los resultados, ¿no? Empezamos, bueno, a los 100 mililitros, no existe ningún cambio de los 200, el cambio existe, así hasta llegar, en el primer punto, en el chocolate puro, llegamos a punto de fatiga máximo del prototipo A, a los 2000 mililitros de agua. Esto quiere decir que la pieza de chocolate sólida fue capaz de soportar 2 kilogramos de peso antes de plastificarse y llegar a su punto de fatiga. En el caso del prototipo B, el cual fue la deformación del chocolate con almendras, pudimos observar que el punto de fatiga disminuyó, y esto fue debido a que las almendras, en este caso, impidieron la formación de monocristales, es decir, la sustancia del prototipo B no era una sustancia pura, sino que en medio de las cadenas atómicas existían impurezas. Entonces, se crearon cadenas más cortas e inestables, las cuales se pueden denominar como policristalinos. En el caso del prototipo C, pudimos observar que esto repercutió más drásticamente, y esta observación, llegamos a la conclusión de que fue porque los granos de nueces de la India fueron granos más pequeños. Entonces, al colocarse, ocuparon mayor espacio, entonces los enlaces fueron más cortos. Existía más formación de granos de nueces de la India, en el prototipo C, que más formación de granos de almendras, en el prototipo B. Entonces, al existir más granos, se hicieron más enlaces cortos y se tendrían a crear más policristalinos. Por eso, el punto de fatiga disminuyó, en este caso, de los 1.500 gramos que fue capaz de soportar el prototipo B a tan solo 500 gramos en el punto C. Y esto, pues, debido a que existían más granos, existían más cadenas de policristalinos formados en el prototipo C, que es el prototipo final. Con resultados finales, obtuvimos que el prototipo que más aguantó fue el prototipo A, que fue el chocolate puro, con 2.000 gramos o 2 kilos, y el que menos aguantó fue el prototipo C, con 500 gramos o medio kilo. Bueno, pues, en conclusión, se tiene que, al momento de escoger el proceso de elección de los materiales, es importante saber bien cómo se van a trabajar y para qué se necesitan. En este caso, es muy diferente utilizar chocolate puro o chocolate con otros aditivos. Esto es muy importante tanto en la industria, como en la industria de los materiales, así como en la industria de los alimentos. Es muy importante saber bien para qué se necesita este material, ya que al ser una industria homogénea, permite que la formación de los vegetales sea más consistente en su proceso y depender del mismo proceso, las condiciones ambientales, la temperatura, la humedad, todo eso incluye al momento de crear los polios, en este caso. Por lo que es muy importante, realmente, saber bien las propiedades de la industria con la que se está trabajando y con la que se está trabajando. En adición a lo que dijo mi compañero, quisiera recalcar la importancia de trabajar con materiales puros, ya que no solamente en chocolate, sino en otros materiales, también como el acero, cuando existen inconsistencias, pues no se podrán formar como tal los monocristalinos, sino que existirán irregularidades que tenderán a que el material sea sumamente más débil. Vamos a observar como en un caso disminuyó 30% y el otro disminuyó hasta un 75%. Entonces, creo que es de suma importancia tomar en consideración que los enlaces se deben realizar de forma correcta, ya sea en cualquier técnica, por ejemplo, de tratamiento técnico, de tratamiento térmico, ya sea fundición, templado, revenido, cerciorarnos de que los compuestos en este caso son totalmente puros para posibilitar estas imperfecciones y daños que posteriormente se transforman en pérdidas económicas y en accidentes. Bueno, dicho esto, vamos a proceder a mencionar, a enseñarles brevemente nuestro reporte. Pues este consistió de reportar todo lo que hicimos, desde qué materiales utilizamos. aquí había un punto en el que podíamos utilizar distintos materiales y pudimos observar que diferían las consistencias, sobre todo las densidades, por ejemplo, el coco rallado y las nueces tienen muy diferentes densidades, tienen más granos uno que otro, entonces, pues proseguimos aquí a escoger nueces y almendras para comparar las diferentes densidades de los diferentes productos en este caso. También mencionar que las medidas que utilizamos del molde fueron de 10 centímetros por 5 centímetros de alto y por 5 centímetros de profundidad. Y, pues, también aquí utilizamos pues este diagrama pero lo utilizamos en físico teniendo los puntos de apoyo, en este caso nuestra mano, pues el punto de esfuerzo centrado en el tecolate mediante, pues, los pesos que estaban colgando a través del hilo colocado céntricamente. Pues aquí están todos los procesos y, pues, no nos queda más que agradecer y, pues, teniendo en cuenta la importancia de tener cuidado en los momentos de manipular materiales y, pues, aplicar estos conocimientos al momento de hacer cualquier técnica de trabajo y, pues, agradecer el aprendizaje y todo lo consecuente a la realización de este proyecto. Tenía todo por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias.